La creación Y ahora La creación Ya somos el Hicieron los hombres, queridos hombres y caballeros Siente la curva de los más antiguos de nuestro campeonato Y las promociones siempre nomadas Vamos con la que vete con un poquito Un ciento de los dos ¡Aplausos! 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 Este es el ritmo del medio Este es el ritmo del medio Este es el ritmo del medio Salucina, Salucina, Salucina